Buenas noches, Ale. Mira, he mejorado muchísimo. Yo tenía antes lo que era cicatrices en el estómago y ha sido por la alimentación, ¿sabes? Entonces ya no tengo ninguna cicatriz. Lo único que tengo es la etnia de yato y me han sacado lo que es algo de ahí del estómago para examinármelo a ver qué es lo que tengo, ¿no? Pero de todas formas me han dicho que siga todavía con la dieta y como estoy haciendo porque la verdad es que estoy mejorando muchísimo y aunque esté con la medicación que me han mandado ellos para que pueda hacer mejor la digestión y todo eso, ¿no? Pero de todas formas, sí. El médico me ha dicho que con que baje poco a poco, que no me ponga tampoco muy obsesionada, pero que tengo que bajar de peso. Porque eso me va a mejorar muchísimas cosas más todavía. Bueno, te mando un saludo y nada, gracias porque al final he podido conseguir, ¿no? El poder que algo me siente bien porque he ido a muchísimos médicos y a muchos nutricistas y todo y todo ha ido que no bajaba, que no bajaba, que no bajaba, que no bajaba de peso, que no, que no, que no. Y aparte de eso, no me aliviaba con nada el dolor de estómago que tenía. Entonces, bueno, doy gracias a Dios primero, pero a ti también quiero darte las gracias simplemente por el hecho de que me has puesto a dieta. Y tengo que agradecer eso, ¿no? Aunque haya pagado, ¿no? Pero también he pagado en otros sitios y no he tenido resultados. Nada, pues no soy más pesada y buenas noches.